Hola, mi nombre es Azul García Velázquez, soy estudiante de nutrición, también estudié para ser personal trainer, en el cual ahora tengo un equipo de chicas que el nombre es AGB, en el que estoy trabajando en un gimnasio hace ya cuatro meses. Por el momento solamente estoy con las chicas. Mi objetivo con cada una de mis alumnas es lograr que ellas tomen el hábito de ir a entrenar. Bueno, mi emprendimiento se basa en entrenar en la parte de fuerza, de musculación a las chicas en un gimnasio, con máquinas. Se basa en la salud, porque trabajo con la salud, entrenar es salud. También a la vez, como estudio nutrición, las asesoro con lo que ellas necesiten y con lo que yo, obviamente, esté dentro de mi conocimiento. Se basa en eso, en entrenar totalmente personalizado, está totalmente pensado en vos, en tus objetivos, en tus datos personales. No es copio y pegue de nada. La hora que tengo de entrenar es totalmente para vos, con vos. Te enseño absolutamente todo en el entrenamiento. No solamente, te digo, hacer los ejercicios, sino que te enseño las técnicas, la respiración, te enseño a cómo posicionarte, el cuidado de la espalda, el cuidado de todo el cuerpo, porque más allá de ser un estado de apariencia física, yo lo tengo más como salud. Y eso es lo que más me importa lograr en cada una de mis alumnas, que ellas tomen el hábito y que se preocupen más por un examen bioquímico, que esté todo correcto, a que por cómo se vean en el espejo. Bueno, yo desde los 16 años, primero que entreno en el gimnasio, estuve muy cerca de competir cuando era muy chiquita, a los 17. Pasé por muchos entrenadores, por muchas personas muy profesionales, muy capacitadas. Entonces, a lo largo de este tiempo, ahora tengo 21 años, fui aprendiendo muchas cosas. En mayo de este año, del 2022, me propuse a estudiar. A estudiar porque si bien uno puede tener muchos conocimientos, cuando uno estudia, estudia biomecánica, estudia todas las partes hormonales que pasan en el cuerpo también en el entrenamiento. Así que yo estudié en la Federación Argentina de Musculación. Me capacité para esto. Así que, bueno, ahí me capacité. Bueno, empezó porque tenía ganas de hacer algo que sea mío, totalmente mío. Que nadie me diga qué hacer, sino que yo necesitaba tener algo que sea parte de mí y sentirme orgullosa de que yo lo había logrado. Entonces, toda la vida me gustó entrenar, toda la vida me gustó ir al gimnasio y me gusta mucho enseñar. En tanto el entrenamiento, en la educación de la facultad también me gusta mucho la enseñanza. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer algo. Y también con la inestabilidad del país, fue como necesito ayudar a mi familia, necesito ayudar a mi mamá. Entonces, dije, bueno, qué mejor que hacer algo que te guste. Y qué mejor que tener la oportunidad de estudiarlo y de hacerlo. Entonces, mientras estaba estudiando, yo ya empecé. Dije, ya empiezo. Voy a empezar. Necesito empezar. Y los obstáculos que tuve cuando recién empecé fue que me costó mucho adaptarme al estudiar y trabajar. La verdad que eso fue muy difícil hasta el día de hoy. Tuve también obstáculos de por ahí perderme en decir qué estoy haciendo. Pero después yo me ponía a pensar y decía, estoy haciendo lo que me gusta. Y llegaba el día recansada de todo el día de trabajar, de estudiar. Pero al fin y al cabo, estudio lo que me gusta y trabajo de lo que amo. Así que creo que eso no se compara con nada. Bueno, las chicas que estén interesadas conmigo se contactan por mi Instagram. Por ahora tengo mi Instagram solo personal, no del entrenamiento solo. Pero en mi Instagram personal, ahí tengo mi contacto, en donde también pueden ver todos los entrenamientos que yo hago con mis alumnas. Así que por ahí me pueden contactar o por mi número de teléfono. ¿Qué debería emprender una persona? Yo creo que una persona debería emprender porque no hay nada más satisfactorio que tener algo que sea totalmente tuyo. Que nadie te lo pueda sacar, que nadie te lo pueda quitar. Creo que es lo más importante de emprender. Es lo más lindo de decir esto tengo gracias a mí. Y de que cuando uno empieza a emprender, puede emprender de lo que quiera. O sea, no hay límite. O sea, el límite está en la cabeza de cada uno, en las ideas que tenga cada uno, porque se puede emprender de cualquier cosa. Yo anteriormente vendía budines saludables. Emprendí con eso, emprendí con ropa deportiva, emprendí con un montón de cosas hasta que encontré lo que a mí de verdad me gustaba y me servía. Así que el emprender es algo que yo creo que es un viaje de vida porque uno empieza a tener las cosas que a vos te gustan o el trabajo, porque emprender es un trabajo. Y empezás a tener el trabajo que a vos te gusta y que nadie te lo dio, que salió por vos misma o por vos mismo, que un día te levantaste y decís yo quiero hacer esto. Y hoy en día tenemos la libertad de hacer todo lo que queramos gracias a Dios. Así que yo creo que lo importante de emprender es que va a ser algo tuyo y que también te suma muchas experiencias. Porque emprender, emprendiendo vos, aprendés a tener paciencia con vos mismo, aprendés a organizarte, aprendés a lo que es la vida laboral. Y creo que es súper importante. Y también creo que no hace falta una determinada edad para que vos empieces a emprender. O sea, si tenés 14 años, 15 años, 16 años o hasta 50 y tenés ganas de hacer algo que te gusta, yo creo que lo deberías hacer.